Para el 2017, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar redujo el número de cupos para los centros de desarrollo infantil del municipio. Es por ello que Sonzón contará con 363 cupos para los cuatro centros que coordina el Hospital San Juan de Dios. En San Miguel nos dieron 72 cupos, en La Danta 83 cupos, en Consentido 130 cupos y en Dejando Huellas nos dejaron 93 cupos. Significa obviamente, es un llamado a los padres de familia, si están interesados en matricular a sus hijos en alguno de los cuatro centros, que por favor se apuren, porque definitivamente se redujeron los cupos para el año 2017. O sea, ICBF nos redujo los cupos y eso hace obviamente que estemos con unos cupos mínimos, por lo cual entonces le llamamos a la comunidad para que haga sus gestiones pertinentes para matricular a sus niños, para que no se queden sin el cupo debido en los centros de desarrollo infantil. El Hospital de Sonzón también estará a cargo de 19 hogares comunitarios de bienestar familiar, ocho de ellos en el municipio de Argelia. Tres acá en la zona, en la vertiente caucana, y ocho restantes en el Magdalena Medio, o sea, en La Danta y Jerusalén y San Miguel. Son 13 niños por hogar, entonces también estamos en las matrículas respectivas para esos 19 hogares contratados y de tal forma que esperamos que la gente no se quede sin el cupo debido, por eso necesitamos que ustedes adelanten los trámites pertinentes para matricular a sus hijos tanto en los CDIs como en los hogares comunitarios de bienestar familiar. Los Centros de Desarrollo Infantil empezan a labores el lunes 16 de enero y los hogares comunitarios de bienestar familiar el 23 de este mismo mes.